¿Cómo se ha movido esta industria? Es interesante cómo a través de la llegada del internet y la masificación del internet las personas están utilizando mucho más las tendencias de economía colaborativa para ofrecer diferentes productos y servicios. Uno de ellos es lógicamente el alquiler de propiedades amobladas muy cómodas, muy bonitas que en todo el mundo se está imponiendo como tendencia de hospedaje. Analicemos entonces, John, cómo está cambiando esa industria que digamos que era dominada por los hoteles a nivel mundial, pero cómo en virtud de esa economía colaborativa ya la gente ve alternativas de alojarse en apartamentos, en casas que ya están amobladas. Entonces expliquemos cómo funciona el modelo. Correcto, Juan Carlos. A nivel mundial, los dueños de propiedades, tanto como los viajeros que se encuentran buscando un hospedaje, cada vez están considerando más la opción del alquiler de propiedades. Y esto es por varias razones. Primero, alquilar una propiedad es más barato que alquilar o reservar una habitación de hotel y te da muchísimas más comodidades también en la experiencia. La experiencia de vivir como un local en cada destino en donde tú viajes, tener a disposición una cocina, varias habitaciones, digamos que estamos hablando incluso de propiedades que tienen un jacuzzi, una terraza, vista al mar, dependiendo de la ubicación y del destino, se pueden conseguir a un precio muy interesante. En general, lo que nosotros hemos visto es que en Colombia, en Latinoamérica y en general, las personas pueden conseguir alquilar una propiedad completa para hospedarse por la mitad del precio de un hotel y pueden disfrutar el doble espacio del que disfrutarían en un hotel. Así que lógicamente es un trato muy interesante para todas las personas que quieren viajar y lógicamente una opción de ingresos adicionales para quien tiene una propiedad que decida ofrecer en alquiler. Johnny, ahora analicémoslo desde el punto de vista del que tiene la propiedad y quiere que le dé máxima rentabilidad. ¿Cómo sería ese comparativo? ¿Cómo funciona el negocio ahí? Es una excelente oportunidad de negocio para quien tenga una segunda propiedad y desea alquilarla amoblado. Digamos que hay muchas diferencias entre arrendar o alquilar una propiedad amoblada. La mayoría son ventajas y tenemos las siguientes ventajas. Primero que todo, cuando tú alquilas tu propiedad por periodos cortos, lo que vas a hacer es que vas a tener tu propiedad amoblada, lista y disponible con todos los servicios para que un viajero la pueda disfrutar y pueda sentirse como en casa cuando está afuera. Pero tienes una ventaja y es que en el momento que tú quieras usar tu propiedad, ir y quedarte allá, hospedarte, pues vas a tener todo lo que tú mismo obviamente arreglaste para que lo puedas disfrutar. No es como que sales de tu propiedad, firmas un contrato de arriendo y al año vuelves a mirar cómo está, revisar qué se dañó. No, sino siempre vas a estar yendo a tu propiedad, revisando cómo está todo, tienes el control del mantenimiento y la puedes disfrutar en el momento que desees. Otra de las ventajas lógicamente es que al estarse prestando un servicio de plazos cortos, se eleva un poco el precio del alquiler con respecto al de un arriendo normal, porque estás ofreciendo servicios, estás ofreciendo cama, hospedaje, homenaje de cocina, estás ofreciendo en realidad una experiencia para un viajero. Entonces esto ayuda a que sea un poco más elevado el precio que el de un arriendo normal y esto le genera mayores ingresos a un propietario de vivienda. En general, digamos que en promedio, si comparamos el precio de un arriendo con el precio de un alquiler vacacional, un dueño propietario de vivienda puede incluso triplicar en un año el valor que recibe por alquileres comparado con un arriendo tradicional. ¿Y cómo se maneja el tema de seguridad? Porque obviamente si yo tengo una propiedad, pues me va a inquietar quiénes son las personas que lo van a estar utilizando, porque hoy, esta semana llegaron unos, pero la siguiente otros, y yo no tengo control, o si lo tengo, que usted me cuente sobre esas personas que llegan a ocupar mi espacio. Me encanta que preguntes esto, Juan Carlos, porque aquí es donde vienen las preguntas de un propietario de vivienda. Bueno, yo quiero alquilar mi propiedad, pero no sé cómo, qué hago, cómo hago para conseguir huéspedes, cómo controlo todo esto. Es muy importante que siempre se pregunten esto y que siempre estén preocupados porque la experiencia se asegura tanto para el propietario como para el huésped. Para eso existen las plataformas web. Aquí es donde entran las páginas de internet a controlar y a generar un ambiente y un mercado saludable para todos. Digamos que hace unos años era muy difícil alquilar tu propiedad y también alquilar la propiedad de alguien más, rentar la propiedad de alguien más amoblada, porque las cuestiones de seguridad no eran, no había mucho control. Hoy en día existen portales como HomeAway que se dedica a publicar las propiedades. Entonces tú como dueño dices, bueno, voy a entrar a HomeAway, voy a publicar mi propiedad, se publica gratis, pero esto te da muchas ventajas. Primero, porque vas a tener el control de quién entra a tu domicilio. Primero, porque hay un sistema de mensajería y de comunicación mediante el cual tú le puedes preguntar, se pueden enviar mensajes entre el propietario y el huésped para que ninguna pregunta quede sin responder. Digamos que uno de los consejos que yo doy es cuando vayas a alquilar y cuando vayas a hacer cualquier compra por internet, nunca dejes ninguna pregunta sin responder, no te quedes con ninguna duda. No, es que yo no sé si, no sé, algo muy básico, pero me da pena preguntar. No, lo más importante de esto es estar 100% seguro de que vas a hacer una transacción. En el caso de los alquileres, como el ejemplo que te doy en HomeAway, la transacción del pago del alquiler es 100% segura, porque HomeAway recibe el dinero de la reserva, lo gira al propietario de su cuenta bancaria o a su cuenta de PayPal 24 horas después de que el huésped haya llegado a la propiedad. Entonces, digamos que esto crea un ambiente donde es la intermediación de las páginas web, hace el negocio mucho más seguro para todo el mundo. Lógicamente, en páginas como HomeAway encuentras tips y consejos, tanto para propietarios como para huéspedes, para que toda la experiencia sea genial. Y, lógicamente, que hay equipos locales que se encargan también de verificar que todo se encuentre funcionando de la manera más saludable. John, en el caso de otras industrias, como el caso del transporte, cuando se combina con tecnología y salen estos modelos de economía colaborativa, pues encontramos que en muchos países hay vacíos de tipo legal y eso genera conflictos entre diferentes actores que están en competencia. En este caso, de las residencias, de las propiedades que están dispuestas para esos viajeros, ¿cómo está la regulación en nuestros países en Iberoamérica? Bueno, sí, este es un ambiente que ha estado cambiando. Hoy en día hay muchísima más regulación para ofrecer este tipo de servicios. En varios países de Sudamérica, incluso en España, en Estados Unidos también, están aumentando las regulaciones. Y esto está pasando tanto con el transporte como específicamente también con el mercado de las viviendas turísticas. Es importante anotar que no es un sacrificio para los propietarios de vivienda registrar su propiedad si el Estado le pide que la registre. Y realmente el tema es básicamente un tema más de logística, que de que vayan a terminar pagando demasiados impuestos o algo así. Digamos que sí, hoy en día los gobiernos locales quieren tener muchísimo más control sobre lo que está pasando en el tema de las viviendas turísticas. Está muy bien que lo hagan. Digamos que plataformas de alquiler como HomeAway lo que hacen es, tienen unos términos y condiciones en donde tú, donde te incentivamos o se te incentiva como propietario a que tu propiedad cumpla con todas las regulaciones locales para hacer el alquiler de una forma totalmente legal. Se ha notado claramente, John, el crecimiento de HomeAway a nivel mundial, una gran expansión. ¿Cuáles son las cifras más recientes? HomeAway es la plataforma líder mundial en alquiler de propiedades completas. HomeAway está impulsando este mercado desde el año 2005 y a la fecha de hoy manejamos más de 2 millones de alojamientos que se encuentran en nuestra plataforma en 190 países. Esto quiere decir, en resumen, que tú en HomeAway puedes encontrar una propiedad para hospedarte en cualquier parte del mundo. Te doy este dato interesante. Las propiedades que están anunciadas en HomeAway contienen un número de camas suficiente para albergar a la población completa de Nueva York. O sea, más de 8 millones y medio de camas encuentras anunciadas en HomeAway, lógicamente agrupadas en propiedades completas. Muy interesante, en Sudamérica ya estamos llegando, incluyendo Brasil y el área andina de Sudamérica, estamos alrededor de unas 40 mil propiedades que puedes alquilar, lo cual está muy bien porque el tráfico doméstico entre los países de Latinoamérica es muy, muy fuerte. Hay un tráfico de viajeros muy interesante entre Argentina y Brasil. Hay un tráfico de viajeros muy interesante entre Colombia, Ecuador, Perú. Entonces, estamos asegurándonos de que todas las personas que quieren viajar y en realidad quieren encontrar una opción más barata, más económica, más cómoda y muy segura para hospedarse, puedan encontrar una propiedad en alquiler. Yo, muchísimas gracias por contarnos sobre esta interesante alternativa de negocios. Bueno, te agradezco muchas gracias por el espacio y un saludo para toda la audiencia. Este es Negocios en tu Mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial.